estamos en cinelandia invité a mis hijos a ver cine solo les gasté la abueleta Joel mi hijo fue hasta allá de las niñas a comprar una gaseosa porque no compro la gaseosa Joel? porque me van a dejar pelar 4500 ahora usted si entiende a su papá o no lo entiende? si ahora si lo entiende por qué? porque es tacaño ahora si lo entiende es muy caro esta vaina diganos que mi papá se ha tacaño es que aquí son cañeros y es mejor los 4000 que? salir a donde? los 4000 afuera mejor? ese es mi hijo en cinelandia